Muy bien, pues hay una Biblia de este lado, si alguien no trae alguna Biblia, lo pueden tomar, si gustan, pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, vamos a permitir que sea ella la que nos hable, gracias a Dios la palabra de Dios nunca nos ha faltado y lo hemos visto así, como el estandarte de esta comunidad y como el llamado personal que Dios nos ha hecho, que Dios me ha hecho a mí, a mi familia y el cuidarles y al amarles a ustedes. Bueno, pues quisiera retomar un poco lo que vimos en el capítulo anterior, que fue el tema tan especial del capítulo 10 sobre la visión que tiene Pedro, ¿se acuerdan? esta especie de éxtasis o esta especie de visión, no sé cómo llamarlo, en la que todo está conectado, ¿se acuerdan? Todo está enlazado, él es llamado a compartir del mensaje de la Torah y del Mesías a un grupo de gente considerada como los enemigos de Israel, no solamente gentiles, no solamente extranjeros, sino además romanos y eso es justamente lo que veo de manera continua que a Dios le encanta hacer en tu vida y en mi vida, ¿hay algo que te choque? ¿hay algo que no te guste? Es lo que te sirve Dios, no siempre es así, no es que todos los días les guste servirnos calabacitas o no sé qué es lo que no te guste o algo así, pero los niños cuando les pones el plato enfrente que no les gusta piensan que todos los días comen eso, ¿no? Parece como si, entonces de pronto Dios nos brinda todo, pero a veces también nos tiene que dar algo que sabe que no nos gusta y justamente le gusta tratar esa parte, no tienes paciencia, Dios te manda niños inquietos, eres medio intolerante y Dios te pone en situaciones de total intolerancia, o sea, no hay manera de escaparse de ello y espero que con esto veas a tu esposa o a tu esposo como un objeto divino, para que la próxima vez que te pienses quejar de él o de ella pienses que te estás quejando de Dios. Entonces, ¿qué situación es aquí? Pedro, un hombre judío, sin duda muy nacionalista, en su pensamiento seguía latente la idea de que el Mesías iba a venir a gobernar, a reinar, que Yeshua es efectivamente el Mesías, pero en algún momento incluso le aconseja que no te suceda tal padecimiento, que no te vayan a matar, no vayas a sufrir porque yo no quisiera eso para ti, ese no es mi plan y Dios tiene que como que remover el pensamiento, no nada más de Pedro, sino de todos los apóstoles y quitar de ellos, no la idea del nacionalismo, sino la idea de que antes de que venga una restauración permanente en el reino de Dios, primero tiene que venir una restauración personal, primero tiene que venir una transformación de corazón, eso es lo primero por lo que Dios está interesado, Dios está más interesado en cambiar tu corazón, en cambiar tu vida, que en llevarnos a Jerusalén en una nube celestial y que se establezca el reino mesiánico, nosotros no quisiéramos eso, pero Dios sí lo quiere así. Entonces Pedro tiene que ser removido en su manera de pensar y de creer y de entender a tal manera que le muestran una visión sí relacionada con alimentos, porque el alimento es uno de los vínculos más importantes de unión, tenemos que aquí escarbar y entender lo que para un judío, lo que para un israelita significa comer, no era así como ir al automac y ya no importa ni quién me atiende ni quién me sirve, sino yo ya me la llevo y me lo como en donde sea, no era eso. El acto de comer es algo más que el meterse la comida a la boca, es un acto de comunión, es un acto de estar en la presencia de Dios, por eso se ora, por eso se bendice, por eso se bendice al final, por eso se examina lo que se come, por eso se agradece a Dios por lo que se come. De pronto puede sonar un poco exagerado, pero es por esa importancia que tiene. Y comer con alguien, compartir los alimentos con alguien en aquellos días significaba también estar de acuerdo con esa persona, tener comunión con esa persona. Entonces cuando a Pedro se le dice mata y come, obviamente su reacción natural es yo no puedo comer eso porque eso es inmundo, porque eso no está permitido, eso no es kosher, eso no lo puedo comer. Y posteriormente simplemente enlaza, como es muy claro y como tristemente se malinterpreta, pero es muy claro que simplemente la visión de los animales era una relación con las personas, con los gentiles. Entonces todo el tema se convierte en una situación, vamos a llamarla así, alágica, en una situación de interpretación, en una situación de cambiar esos paradigmas, romper esas barreras que estaban dividiendo a judíos y a gentiles y volver a hacer de ambos un solo pueblo, no nada más porque Dios está interesado en los gentiles o no nada más porque se busque ecumenismo, sino porque en el plan de Dios esos gentiles, esos romanos o para lo que muchos eran inmundos, no eran realmente inmundos, eran descendientes de Abraham, eran de la semilla de Abraham. Y eso somos tú y yo, somos personas a las que Dios ha llamado, ha limpiado y los ha llamado de vuelta a casa. Y eso es algo que debemos de temor conciencia cada día de nuestra vida. Así que sucede esto, sucede todo este evento y yo les pregunto, entrando al capítulo 11, ahora que estuvimos pasando estas épocas y estas fechas, ¿qué tan difícil es cambiar las tradiciones? ¿Qué tan difícil es cambiar estas costumbres tan arraigadas que ahora que nos tocó estar en la Ciudad de México, mucha gente sacaba ese celo, no, es que hay que defender nuestras tradiciones y que no hay que celebrar esto porque nosotros somos esto. Y bueno, ya se hizo ley, yo no sabía, pero ya se hizo un decreto de que ahora todas las oficinas y las instituciones gubernamentales tienen que poner sus altares y todo eso, o sea, no es opcional, tiene que ser a fuerza. Y los empleados tienen que participar y la gente tiene que estar metida en eso. Entonces México es un país tan arraigado en tradiciones, ¿verdad? O sea, estamos así como que súper anclados y yo les digo, ¿qué tan difícil es? ¿Es fácil o difícil? Es complicado realmente, si somos honestos, es muy complicado cambiar una costumbre. De hecho, hay un dicho que dice, la costumbre se hace ley, la costumbre se hace ley. Y en Israel las costumbres tienen el estatus de ley. Entonces, bueno, en el capítulo 11 vamos a hacer la lectura que prácticamente es un resumen de lo que vio Pedro. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Se sorprendieron. O sea, Judea, recuerden, Judea es el sur de Israel, es donde está Jerusalén y representa, yo le llamaría así, como que ese núcleo duro de la gente ortodoxa, estudiosa, arraigada a las costumbres y a las tradiciones. Y están sorprendidos de que esto se haya dado. Pero no era el primer evento, ¿se acuerdan? Ya habían ido a Samaria y en Samaria habían recibido la palabra. Entonces dijeron, estos samaritanos piojosos, o sea, ¿cómo es posible que recibieran la palabra? Digo piojosos porque era una manera despectiva, o sea, decirle samaritano a uno era un insulto. A Yeshua le dijeron, ¿no decimos bien que eres samaritano? Como diciéndole, eres un pagano. Estás endemoniado. Bueno, pues los samaritanos reciben la palabra. Y después viene este evento, que todavía es más radical porque ya no son samaritanos. Los samaritanos eran así como mestizos, ¿no? O sea, era una mezcla entre paganos y judíos. Y ahí salen los samaritanos. Pero aquí sí son gentiles, ahora sí que gentiles, gentiles. Así como dicen judío, judío, pues ahí sí era gentil, gentil. Y no nada más gentil, gentil, sino romanos, para colmo. Entonces, Pedro va y les habla a este grupo y se enteran en Judea y se sorprenden y dice el verso 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ajá, fíjate. ¿Cuál es la pregunta o cuál es la sorpresa de esto? No le dicen, ¿por qué comiste con los romanos? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿no mataron al Mesías, los romanos? No son los que están ocupando Israel, no son a los que les pagamos impuestos, no son los que nos latiguean, no son los que nos oprimen. No, ni siquiera le dicen eso. ¿Cuál es, digamos, el quiz del asunto? ¿Por qué comiste con hombres? ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y además comiste con ellos? ¿Se acuerdan que les comenté qué dijo Pedro cuando entró a casa de Cornelio? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Que yo les decía que si ustedes invitaran a Pedro a comer y les prepararan sus chilitos en nogada o no sé qué les gusta aquí, sus papazules o así algo, algo de todo su corazoncito, entra Pedro por la puerta, les dice, ¿ustedes saben cuán abominable es para un varón judío acercarse o juntarse a un extranjero? Esa fue la carta de presentación de Pedro. Muchas mujeres les aventarían el plato así, primero a Pedro y luego al esposo por invitarlo. ¿Para qué invitas a tus amigotes? Majaderos, ¿no? Pero ¿por qué no se ofende Cornelio? ¿Por qué no se ofenden todos los romanos que están ahí? Porque ellos también sabían que así estaban las cosas en aquellos días. Así que este es uno de los más claros ejemplos de cómo estaba la situación. Y yo les hago este énfasis, porque tal vez ya lo llegaron a entender, les hago este énfasis, porque si no entendemos esta situación, no vamos a entender ni las cartas de Pablo ni el libro de los hechos. O sea, esto tiene que ser muy claro para todos. Judíos y gentiles no se llevan entre sí, así como samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Entonces, la alajá, ¿qué es la alajá? La alajá es, literalmente alajá significa, o viene de la raíz caminar, o significa la forma en que caminamos. Entonces, la alajá es la manera en la que caminas la Torah, la manera en la que interpretas cada uno de los mandamientos y es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque si no hay interpretación, no hay entendimiento. Decía un rabino, dice, el 90% de lo que vemos en la escritura es interpretación y el 10% es texto. ¿Qué quiere decir? Pues que depende quién te la interprete. Así de claro. Y cierto. Es muy cierto. O sea, depende de cómo la interpretemos, depende de cómo la vas a vivir. Por eso hay unos que ya celebraron su cot, otros la van a celebrar después, otros, o sea, hay un sinfín de grupos. Pero el punto de la alajá es, ¿por qué es tan importante esto? O sea, quisiéramos a veces quitarnos eso. Quisiéramos quedarnos con lo literal y con lo textual y simplificarlo, pero no siempre es posible. La alajá trae unidad. La alajá es la manera en la que los rabinos han ido interpretando cada uno de los mandamientos y en la manera en la que se aplican y se guardan. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene libre albedrío y tiene inteligencia y tenemos cerebro, pero, ¿qué sucedería si cada uno de nosotros nos pusiéramos a interpretar la Biblia, la viviéramos solamente de la manera que nosotros la pensáramos y creyéramos y quisiéramos? Bueno, pues, hay más de 2.600 denominaciones, creo, en el cristianismo. ¿Por qué crees? O sea, ¿por qué de un libro que tiene un número limitado de páginas existen miles de denominaciones? Hay más denominaciones solo en el cristianismo que páginas en la Biblia. ¿No nos podemos poner de acuerdo? Sí, la verdad es que no nos podemos poner de acuerdo. Y el tema, ¿cuál es? La interpretación y la manera de guardar. ¿Ok? Entonces, la lajada es importante, por otro lado, porque si no, no habría unidad. Si no estuviéramos de acuerdo con la persona que enseña, entonces, dice la Biblia, ¿podrán caminar dos si no están de acuerdo? Es obvio que no. Si yo digo que el Shabbat empieza al atardecer cuando oscurece y alguien dice, para mí empieza hasta que sale la luna, para mí cuando salen dos estrellas, para mí cuando salen cinco, pues hoy no veo la luna, hoy no lo hago. Y entonces, pues ya se hace un merequetengue y se hace un mercado, ya cada quien va a hacerlo como pueda, como quiera, como sea, como dice por ahí, como Dios le dé a entender. Pero sí es necesaria la lajada. Criticamos a veces mucho al judío o al judaísmo y las disposiciones rabínicas, pero detrás de ello hay una razón poderosa de por qué. Evidentemente hay que rechazar todo aquello que vaya en contra de la Torah. Eso sí, no podemos aceptarlo ni podemos seguirlo. Aunque lo respetemos y lo veamos y lo estudiemos, pero no podemos seguir una lajá que va en contra de la Torah y es por eso que Pedro se sorprende cuando le dicen mate y come porque dice, me estás pidiendo algo que va en contra de la Torah. Pero Dios no le está pidiendo algo que vaya en contra de la Torah. Le está pidiendo, hey, acepta a esos gentiles. Yo sé que las disposiciones rabínicas no los aceptan. Yo sé que las disposiciones rabínicas te han enseñado es una abominación para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y mira, no ha cambiado nada las cosas y se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia no quisiera generalizar pero así es. Tú ve y toca y a ver que también te reciben. Tú ve y di que crees en Yeshua y ve que también te reciben. No es viable, no es posible ahora. Por eso el llamado al final a la carta a los hebreos es salgan de ellos, salgan de ahí. Salí de ella, pueblo mío, también. ¿Por qué? Porque no tenemos parte en ello. Dice, salí fuera de la ciudad como salió el Mesías y carguemos, llevemos su vituperio si es necesario y llevemos esa vergüenza entre comillas. Pero no neguemos al Mesías, no neguemos la Torah y caminemos lo que trae. No unidad hacia un ecumenismo sino unidad en la palabra de Dios. Estaba leyendo ayer una noticia y la verdad no quiero dejar de comentarlas porque tal vez algunos ya la saben pero leí en un portal sobre la conversión de este cantante muy famoso, Jesús Adrián Romero. Que bueno, pues que ya se declaró y ya se confesó católico, así abiertamente y pues que dice que los católicos no somos idólatras, que María finalmente es la madre de Dios y ahí viene todo. Y viene él, dice que en los próximos días este hombre que ganó creo que un Grammy cristiano, Rabito, también ya hizo la misma declaración, que en los siguientes días Marcos Witte iba a hacer lo mismo, que Cash Luna ya va a cambiar su iglesia, ya le va a llamar la Catedral de Dios. O sea, como que viene una ola de conversiones al catolicismo impresionante de un montón de gente cristiana. Por eso les decía, o sea, qué tan difícil es desarraigarse de eso. Está fuerte, ¿no? O sea, está fuerte porque al final la presión es tanta que podemos llegar a ceder, que podemos llegar a cambiar. Ajá. Y créanme que si eso es en la gente famosa, ¿cuánta gente no habrá detrás de todos ellos? ¿Cuántas miles de gentes no serán movidos en eso? Ajá. Entonces, bueno, el punto es una vez más, por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que irse a la Escritura, por eso no podemos soltarla, por eso no podemos dejarla. Y lo que está sucediendo en el libro de los hechos es que Dios está tratando de hacer volver a todas sus ovejas al redil y de la palabra. Y les decía por otro lado, retomando un poco el tema de la lajá, es por qué si es necesaria, porque si no, no habría unidad. Y bueno, la lajá no nada más es necesaria por la unidad, sino porque la Torah misma lo exige. ¿A qué me refiero? Si pensáramos que, ¿cómo celebra el Shabbat? La Biblia no detalla cómo celebra el Shabbat, seamos honestos, o sí. No dice que hay que hacer el viernes en la noche una cena, no dice que hay que invitar amigos, no dice exactamente a qué hora empieza, no dice que hay que encender las velas, no dice que hay que hacer lavado de manos, no dice que hay que bendecir el pan, no dice que hay que bendecir el vino, no dice nada de eso. Pero, ¿por qué lo hacemos? Es más, nosotros sacamos, no sé si algunos de ustedes han visto un ceder del Shabbat, del servicio del Shabbat, no con la intención de decir esto, si es así, o si no es así, pues estás mal, pero sí con la intención de que sigamos todos una línea al menos muy similar o muy cercana. algo que vaya marcando un camino por el cual debemos de andar y eso es justamente lo que distingue a las comunidades también. Entonces, si no lo hiciéramos así, si no nos pusiéramos de acuerdo así, nos vamos a destruir nosotros mismos. es como las reglas de un hogar. Si los hijos se la pasaran cuestionándole al papá todo lo que decide, todo lo que hace, todo lo que, ¿por qué cada una de las reglas de la casa? Pues entonces sería un desastre. No podría gobernar, no podría llevar ese barco. Entonces, simplemente lo que los rabinos hicieron en su afán de traer unidad y de ayudar, es decir, ¿saben qué? Las cosas se hacen así. No se puede comer pan de manos de un gentil, no se puede tomar vinos hechos por un gentil, no se puede entrar a casa de un gentil y así ya no me la complico y así ya no te tengo que enseñar todo lo demás, porque si entras a casa de un gentil, pues vas a ver tal vez la idolatría o tal vez te ofrecen algo que no es kosher y entonces ahora ¿cómo voy a hacerle aquí? ¿Qué vas a pensar de esto acá? Entonces, no se la quisieron complicar, simplificaron algunas cosas a tal grado de decir cero contacto judíos y gentiles. ¿Pero qué sucede con eso? Pues que se estaban quedando fuera. Entonces, ¿qué hace Pedro cuando le cuestionan esto? Simplemente relata lo que sucedió, simplemente pone como base la experiencia que él tuvo que ellos sabían que finalmente hay sustento en la Torah, porque cuando Pedro ve que el Espíritu se derrama, dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia y eso está en Jeremías. Fíjense lo que dice, vamos a ver el relato y como dice el dicho, hablando se entiende la gente, a veces es una cuestión de hablarse y de entenderse, dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y bien éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta a mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Verso 7, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces, bueno, creo que nos queda a todos clarísimo que estos animales representan a los gentiles y Dios le dice a Pedro, lo que yo limpie no lo llames tú común. Ahora, aquí parece como que los gentiles siempre fueron inmundos y en ese momento Dios los limpió. O cualquiera diría, ah, bueno, pues sí, claro, como ya murió Jesús, ya con la sangre de Jesús ya son limpios. Pero realmente los gentiles no creían en Jesús. O sea, déjame decirte eso. No creían en el Mesías porque el Mesías era un concepto judío. Quien realmente tenía su fe puesta en el Mesías eran los judíos. Ellos esperaban a un Mesías, no los romanos esperaban a un Mesías. Si cuando a Pilato le dicen, oye, ahí hay uno que está proclamándose rey de los judíos y que dicen que es el Mesías, pues Pilato dijo, a ver, a ver, pues vamos a investigar porque pues como que va a ser aquí un Mesías y un rey. Entonces eran los judíos los que esperaban al Mesías. Entonces no es a partir de Jesús, no es a partir de Yeshua que los gentiles son limpios. Más bien la pregunta sería ¿a partir de cuándo fueron inmundos? Porque la palabra dice que nada es inmundo en sí mismo. Ajá. porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, hablando del tema de los alimentos incluso. Entonces, hablando de gentiles, ¿quién los hizo inmundos? ¿O qué los hizo inmundos? Para que Dios diga lo que Dios limpió. ¿Quién creen? ¿O qué creen? ¿Qué los contaminó? No fue la Torá. Fueron justamente los hombres los que los declararon inmundos. Eso fue lo que los declaró inmundos. La interpretación y la lajá que ellos hicieron, eso fue lo que los declaró inmundos. ¿Qué le está diciendo Dios entonces a Pedro? No los llames tú común, no los llames tú inmundos, porque para mí son limpios. Claro, se tienen que despojar de todas esas prácticas paganas, ajenas a la Torá, que le contaminan el alma, pero, ¿quién puede estar limpio delante de Dios? ¿Quién puede ser considerado limpio y puro delante de Él? O sea, ¿acaso un judío de nacimiento puede decir, yo estoy limpio? ¿Soy limpio de labios? ¿Qué dijo Isaías? Señor, voy a morir porque soy un hombre inmundo de labios que habita en un pueblo inmundo. Entonces, no hay justo ni a un uno y todo lo ha permitido Dios así, todo lo ha hecho Dios así para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se sienta mejor que el otro. Venir a una congregación no te hace mejor que una persona que está afuera ni te hace más limpia si tú no obedeces. Ajá. Entonces, el punto al que está tratando Pablo, Dios, perdón, con Pedro aquí es no les llames inmundo porque quien les llama inmundo es alajá. Yo los he limpiado, yo los he visto así, para mí son igual que tú y dice el verso 11 He aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesárea y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Y ya comentamos parte de esta misión profética que tuvo Pedro como la tuvo Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás ha enviado también a los gentiles a los enemigos de Israel a predicarles. Dice el verso 15 perdón verso 14 Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Cuál fue sobre nosotros al principio? ¿A qué principio se refiere? ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo igual sobre los judíos? En Pentecostés en Shavuot Hechos capítulo 2 Jerusalén. Entonces ¿qué está haciendo testigo Pedro? Pues pasó exactamente igual no hubo ninguna diferencia es el mismo Espíritu es el mismo Dios dice ese fue igualito dice entonces me acordé de lo dicho por el Señor fíjate qué importante es esto entonces me acordé ese es el problema que si no leemos la escritura y si no la conocemos pues no nos vamos a acordar más que del Ave María dame puntería o de cosas así cuando estás en los momentos difíciles y pues entonces ahí sí no te va a ayudar nadie pero dice me acordé de lo dicho por el Señor o sea no me dormí en la congregación no me dormí en el servicio no me dormí cuando Yeshua compartió eso entonces sí me acordé y qué dice me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua más ustedes serán bautizados en el Espíritu del Santo en el Espíritu de Dios ahora sí me acordé seguramente Pedro dijo ah perfecto eso que dijo Yeshua es para nosotros los judíos oh sorpresa no sólo para los judíos dice después si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yeshua quién era yo que pudiese estorbar a Dios así es quién era yo para que pudiese o que pudiese estorbar a Dios ese es el entendimiento al que llegó Pedro no nada más la aceptación de los gentiles como parte de Israel como parte de la semiente de Abraham sino además o sea quién soy yo para estarles estorbando si la Escritura no pone ninguna cerca no la pongas tú deja que la Torah misma las ponga porque las tiene y tiene restricciones y el arrepentimiento no es opcional o sea es una cuestión de que te arrepientes o no entras como dijo Yeshua si no os arrepentís todos pereceréis igualmente no es una cuestión de ellos son más malos ellos se arrepienten más todos se tienen que arrepentir ¿se acuerdan? eso se lo comentaron porque una situación de que había quedado una torre a unos galileos y otra situación de que Herodes había mezclado una sangre en unos sacrificios y dijeron ¿ustedes piensan que les pasó porque eran unos perversos? no si no se arrepienten todos estamos igual así que Pedro llega a esta conclusión a la cual debemos de llegar tú y yo y es no pongamos tropiezo a alguien que se quiera acercar no le impongamos algo que la Escritura no dice pero tampoco se la pongamos light por supuesto tampoco podemos decirle ok esto no lo obedezcas aunque tengas que hacerlo porque tal vez caemos del otro lado ajá dice el verso 18 entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida ¿qué les parece? ahora resulta que se sorprenden de que los gentiles reciban la palabra de Dios ahora es al revés ¿no? dicen oye un judío creyó en Yeshúa es increíble vamos a traerlo o sea vamos a invitarlo vamos a conocerlo vamos a saber cómo le hizo eso es impresionante pero algún día dice alguien mira lo más judío que puede hacer un judío es creer en Yeshúa o sea solamente es creer en su Mesías o sea como que ¿sí me explico? es como no sé lo más mexicano para un mexicano ¿qué sería? no sé comer chile o algo así o sea como que ¿no? nadie le sorprendería que un mexicano coma chile entonces no nos tendría que sorprender aquí es al revés fíjense cómo el mundo ha cambiado tanto los judíos jamás imaginaron que algún día iban a ser una minoría jamás llegaron a pensar que esto era así como que el banderazo de salida para toda la multitud de gentiles que se iba a añadir pero no eran gentiles como ya les he dicho gentiles X gentiles cualquiera eran hijos de Abraham y eso iban a tener que descubrirlo y eso iba a ser un proceso también en el sentido de regresar a su raíz de regresar a esa semilla en la cual habían sido plantados pero es sorprendente dicen wow los gentiles creyendo recibiendo el espíritu aceptando la Torah creyendo en el Mesías tiempos extraordinarios tiempos increíbles que estaban viviendo como nosotros también lo estamos viviendo dice ahora bien verso 19 fíjense cambia en cierta manera un poco el tema después de que Pedro entiende de que no hay diferencias y yo me preguntaba también ¿por qué es que Pedro es llamado a esto? o sea ¿por qué le tocó a Pedro vivir esto y no a cualquiera de los otros diez o once que quedaban porque Pedro era la cabeza Pedro era uno de los líderes del movimiento y porque Pedro sin duda era de aquellos que guardaban más prejuicios ante esta cuestión de acercarse a un gentil por eso les decía Dios nos prueba en donde menos nos gusta y Dios nos lleva donde muchas veces no queremos ir ¿sí? pero era necesario porque si el líder aceptaba esto era más fácil que los demás lo aceptaran dice el verso 19 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino sólo a los judíos ¿por qué sólo a los judíos? porque el mensaje sólo era para los judíos porque ¿qué dice? al judío primeramente y después al griego o sea esa es una esa es una cuestión de orden ¿sí? y porque ellos no consideraban simplemente pues que esa gente pagana tenía por qué hablarles si quieren aprender vayan a la sinagoga esa era la manera si quieren aprender conviértanse hagan todo el proceso de conversión y ahora sí te puedo aceptar pero pero fíjense lo que dice después pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del señor Yeshua no sabemos qué les motivó o cuál fue la razón pero hubo algunos que dijeron pues ¿sabes qué? ¿por qué no hablarles también a ellos? ¿por qué no hablarles de este mensaje? ¿por qué no lo podrán aceptar? y se fueron Antioquía fue una ciudad muy importante estaba así al norte de lo que es Israel era una provincia romana evidentemente una de las tres ciudades más importantes del imperio romano y era una ciudad de una gran multitud de muchísima población tanto de judíos pero sobre todo de gentiles y fue un lugar muy importante porque después Pablo digamos que estableció ahí su centro de operaciones muchos de los lugares de donde salió Pablo fue de ahí de ahí salió él y dice en el verso 21 y la mano del señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al señor o sea no había ningún problema porque sean gentiles también iban a aceptar y también iban a creer dice el verso 22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía alguien recuerda esta Bernabé Bernabé fue este levita que puso su heredad a los pies de los apóstoles y que era uno de los servidores dice a este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al señor después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía fíjense quién fue el headhunter de Pablo Bernabé a veces es tan importante el que llama o el que invita el que exhorta el que anima como el que predica o sea Saulo estaba ahí como que en la congeladora estaba ahí pues pensando haciendo sin saber realmente qué hacer y fue Bernabé quien dijo ¿sabes qué? esto está creciendo necesitamos a alguien así como Saulo y fue por él y lo animó Bernabé significa hijo de consolación entonces sin duda animó y esa era parte del ministerio de Bernabé Bernabé fue un hombre que animaba a otros a servir o sea que hubiera sido no tendríamos pues casi la mitad del Nuevo Testamento si Bernabé no hubiera llamado a Pablo o sea a lo mejor tú no lo puedes hacer pero sí puedes animar a otros a hacerlo y a veces les digo es más grande a veces eso que el llamado mismo entonces fue el que reclutó a Pablo él fue el que lo llevó él fue el que lo presentó también fue el que lo presentó cuando nadie se quería juntar con él ¿se acuerdan? este cuate persigue él lo llevó dice después y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía es en este lugar donde se les llama cristianos y aquí muchos dicen ahí está ya ves ¿nos podemos llamar cristianos? bueno ciertamente sí como una manera de entender la traducción pero hay que entender el contexto la manera en la que se les llamaba cristianos no fue porque ellos se pusieron cristianos si me explicó o sea no había playeras que decían yo amo yo soy cristiano sino era una manera que los demás les llamaron ¿y por qué les llamaban cristianos? porque la palabra cristiano viene de la palabra mesiánico vamos a llamarlo así o la palabra mashia o mesías que significa literalmente ungido ¿y por qué se les llamaba entonces mesiánicos o cristianos? porque una de las prácticas que hacían es que ungían a aquellos que llamaban porque ungían a los enfermos entonces aunque no lo crean el término cristiano era una manera burlona y despectiva de llamarles a la secta del camino como se conocía el grupo eran o los del camino o los netzaritas porque Yeshua era de Natsaret entonces cuando decían cristianos era más bien un sonido de burla como cuando a ti te dicen el aleluyita del trabajo ya llegó el monje o ya llegó el aleluya o ya llegó el no sé como te hayan dicho era una manera así dicen ay miren ahí son los cristianos ahí vienen los cristianos ahí están los cristianitos ahí vienen los que están ungiendo y eso entonces no era un término de identificación realmente era un término de burla la secta se llamaba el camino porque seguían el camino del mesías seguían el camino de la Torah entonces bueno si tuviéramos que definir si nos podemos decir o no cristianos pues sí nos podemos decir cristianos aunque no nos identifiquemos como tal ¿por qué? porque hoy en día se ha creado una religión de eso entonces bueno ahí lamentablemente es que se perdió eso pero la palabra cristiano de hecho solo aparece tres veces en la Biblia aquí en el capítulo 26 cuando este rey le dice a Pablo uy por poco me persuades a ser cristiano y se lo dice de manera sarcástica de manera irónica dice uy casi me conviertes ¿no? como alguien te ha dicho uy casi me haces judío voy corriendo a circuncidarme pero te están burlando se están riendo y la otra es en la carta de Pedro justamente cuando dice si alguno padece como cristiano no se avergüence o sea en esos días así trataban a los cristianos se burlaban de ellos hoy en día no era así de que aquí está mi playera de cristiano y voy a mis conciertos y o sea no era así es otra cosa si tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza porque no tiene nada que ver con lo que hoy es pero bueno no importa finalmente el tema es de ahí surge de aquí nace de aquí se les llama porque era era la manera y dice el verso 27 en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio Claudio el emperador romano que gobernó desde los años cuarenta y uno hasta el cincuenta y cuatro después del Mesías ahora esto de que llaman a Pablo Antioquía y esto de que de que todo esto que sucedió ¿cuántos años creen que han pasado desde el capítulo uno desde la ascensión de Yeshua? como que lo vemos así tan rápido y tan así como que dices no pues como tres semanas ¿no? no ha pasado una década diez años han pasado ¿cuánto habrá cambiado las cosas? porque de pronto dices y se convirtió una multitud y luego en el otro capítulo se convirtieron tres mil y luego en el otro capítulo se convierten como dos mil entonces dices no pues ya no sé con por qué no acabaron en el capítulo 24 o sea ese ritmo pero no o sea estaban pasando años y años y años Pablo pasó diez años prácticamente como en stand-by no quiere decir que no hacía nada evidentemente o sea era un rabino él era un reconocido pero la proyección que tuvo después fue hasta que lo llamó Bernabé diez años después por eso él dice que él no subió a Jerusalén hasta catorce años después también y hay otro relato en Gálatas que ahí es una cuestión de tratar de de hilar las fechas donde dice que ese fue Arabia y él estuvo tres años tres años apartado tres años reexaminando su doctrina tratando de reentender y reinterpretar todo lo que había aprendido en el fariseísmo ahora a la luz del Mesías entonces han pasado diez años fíjense que jóvenes se ven todavía después de diez años bueno nosotros llevamos diez años aquí dice entonces verso 29 entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo fíjense que hermoso es entender la profecía pero para hacer algo o sea este profeta Agabo dijo sabes que viene un hambre viene una situación de crisis ahí vienen las vacas flacas no las vacas locas las vacas las vacas flacas y entonces no dijeron pues saben que este no nada más arrepiéntanse arrepiéntanse porque viene el fin del mundo va a caer el meteorito ahí viene el armagedón o sea cuántas veces no se ha anunciado el fin del mundo que yo la verdad a veces digo ay Dios mío o sea no quiero caer en incredulidad pero es que ya todos los años hay videos y esto y lo otro y profetas y no sea no sé yo digo se me hace que un día casi casi lo van a pasar por netflix o algo o sea es que sí o sea es el colmo así de que el fin del mundo y otra vez el fin del mundo el fin del mundo pero a lo que voy ya la gente por eso ya está vacunada o sea ya no cree nada pero el punto aquí es este hombre y sabes que viene una tribulación ajá ¿qué es lo que cuál fue la reacción de la gente? ¿cuál fue la reacción de los discípulos? vamos a ayudarnos vamos a amarnos vamos a abrir nuestro corazón si a ti te dijeran se va a acabar la comida ¿qué harías? ¿sabes qué vieja? ahorita acabamos hacemos un búnker y nos atracamos de todas las cosas que podamos agárrate todas las latas que puedas chécate la fecha de caducidad aquí nosotros no nos morimos ¿no? ahí invitamos a dos o tres pero no ellos dijeron ¿sabes qué viene un hambre de la tierra? ¿a quién le podemos dar? ¿quiénes son los que tienen más necesidad? ¿dónde están los que están más necesitados? ¿en dónde están compartiendo? y lo mandan a Judea que se me hace curioso ¿por qué a Judea? si venía un hambre en toda la tierra porque en Judea estaba el centro porque en Judea estaban los apóstoles porque en Judea principalmente estaba digamos que el centro de enseñanza de la Torah ajá por eso es que lo mandan ahí porque dicen bueno dice en Hechos igual en el capítulo me parece que es el 4 dice que ponían todo a los pies de los apóstoles ¿se acuerdan? y los apóstoles los repartían pero no se puede lo uno sin lo otro no se puede repartir si no hay quien dé ajá entonces en este caso fíjense la manera madura de reaccionar conforme a la palabra de decir viene un tiempo de crisis viene un tiempo de necesidad no lo quiero todo para mí no creo que ellos se hayan despojado de todo por eso dice cada uno conforme a lo que tenía conforme a lo que podía conforme a lo que había en su corazón y no hay algo creo que más hermoso que pueda haber Dios que un corazón dispuesto a dar con alegría ahí sí ahí sí nos ganamos el corazón de Dios ahí sí hacemos que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros ajá y bueno pues las personas llamadas para esta misión fueron Bernabé y fueron Saulo y a partir de digamos que de ese momento la historia se empieza a perfilar en la narrativa sobre el ministerio de Pablo y estudiaremos justamente por qué ha sido tan importante este hombre en no les diría yo en la teología porque suena como muy así sino simplemente en el plan de Dios en el plan de Dios para nuestras vidas también así que pues reflexionemos en todo esto en quitar esos paradigmas en compartir las buenas nuevas en no creernos superior en estar dispuestos a derribar toda barrera por alcanzar a alguien quitarnos nuestro estatus entre comillas de creyentes y de siente santa y alcanzar a los demás y de abrir nuestro corazón cuando hay una gran necesidad en lugar de preocuparme y pensar solo en mí ¿me acompañan a hablar? ¡Gracias!